Y la organización Giovanni's Children's Foundation que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia se pronunció contra el abuso y trata de menores en nuestro país. Representantes de esta fundación se mostraron preocupados porque existen más de 11 mil casos de violación en los que no se ha hecho justicia. Esta fundación internacional demanda justicia para los menores de edad. Repudiamos de manera enérgica Mi indignación por la latitud de los procesos. Esto nos permite visibilizar el grado de sinvergüenzada que hay aquí en el país. Giovanni's Children's Foundation pide a la sociedad civil que todos los hechos de violencia contra la niñez y adolescencia sean revelados. Los diferentes tipos de violencia cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, sea esta violencia física, emocional, maltrato infantil. Según esta organización existen más de 11 mil casos denunciados en sede fiscal, pero que no han sido procesados con agilidad porque los señalados no son personajes reconocidos. Levantamos nuestras voces por las más de las 11 mil víctimas de abuso sexual infantil y trata de menores en los últimos años. Cuando son menores de edad todos se amparan en la reserva de los procesos y allí pues ya los medios de comunicación ya no piden información ni la población y la víctima prácticamente se queda sola. Ellos esperan que su pronunciamiento sea retomado por otras entidades y que los afectados tengan el valor de denunciar. Para Teleprensa Canal 33, Henry Arana.